Hola queridos televidentes, el día de hoy nos encontramos afuera de nuestra querida institución. Nos encontramos afuera de nuestra querida institución debido al motivo de que los estudiantes de noveno y décimo están realizando su interesante proyecto de arborización. De inglés y también de la materia de proyectos escolares. ¿Cuál cree usted que es el objetivo de este proyecto? Bien, el objetivo es muy claro, de hecho son dos. El primero es poder devolver o contribuir a la comunidad, tanto de la unidad educativa como a las viviendas que están a los alrededores, devolver la belleza a través de las plantas ornamentales. Y el segundo, pues como es de conocimiento general, el calentamiento global es algo que viene aquejando a nuestro mundo de manera constante, año tras año, y queremos devolver un poco de alivio a nuestro planeta a través de plantas. Hace un tiempo leí una frase que decía que por medio de cosas pequeñas y sencillas podemos hacer grandes cosas. Entonces, quizás nuestra contribución no va a salvar a todo el planeta, pero es algo pequeño y sencillo que es hecho con amor y que si se sigue trabajando de forma constante va a poder hacer un gran cambio y hacer grandes cosas. Muchas gracias. Buenas tardes, quería agradecerles a la institución como es el Colegio Eloy Alfaro, que bueno, ha tenido la amabilidad de venir a sembrar unas plantitas aquí y que eso es beneficioso para el Medio Oriente. Y bueno, muchísimas gracias al profesor y al señor director, a todos los que forman la institución. Gracias. ¿Cómo se siente tras este proyecto que hacen las profesoras? Bueno, pues, como ahorita estoy viendo, pues los alumnos están plantando algunos arbolitos, pues me parece una actividad muy bonita y muy gratificante para que los estudiantes puedan aprender cómo es el labor y de cómo se está desarrollando. ¿Qué se ha requerido para realizar este proyecto? Muy buenas tardes. Lo primero que se requirió fue la ayuda de parte de la alcaldía y de la concejala Joana Delgado, quien a través de autogestión y por parte de ella como miembro de reforestación a las escuelas aledañas al cantón, pues nos facilitó una serie de árboles para reforestar las zonas aledañas y cumplir con el proyecto educativo que es reforestar alrededor de toda nuestra institución. ¿Y qué enseñanza este proyecto les deja a los estudiantes? ¿Qué enseñanza? Hay un viejo adagio que dice que en esta vida hay que dejar plantado un árbol y es lo que ellos están haciendo. No solamente el hecho de plantarlo, sino que de ahí en adelante el cuidado que ellos deben de tener y el compromiso que tienen no solamente como estudiantes por una calificación, sino con la sociedad y por ende con la naturaleza. Muchas gracias. Muy buenas tardes con Noticiero Alfarino. Mi nombre es Raúl Sánchez Coveña del noveno grado B. Quiero agradecer a la profesora Shomara y a la profesora Liliana por dejarme participar en este muy grato evento que ha sido la reforestación en las zonas aledañas de la escuela. Quiero agradecer también al municipio de Montecristi que nos ha aportado con las hermosas plantas y a todos mis compañeros y compañeras que han ayudado a plantar estas hermosas plantas. Muchas gracias. 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 Gracias.